Nos encontramos acá en Echeverría, 4945 en la casa de Guido. Hola Guido, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Queremos que nos cuentes un poquito la nueva adquisición de circuito tenis, la casa de deporte de circuito tenis. Por acá van a pasar todos los jugadores para poder venir a encordar las raquetas, a comprar sus productos. Contanos un poquito Guido, respecto a tu casa. La idea de la casa de deporte, como algunos sabrán, nosotros compramos Gurebar Tenis, que era una casa de deporte de la zona, que se había venido abajo y bueno, la idea fue ponerle ante todo la mejor voluntad y los mejores productos para que la gente que ya conocía la casa de deporte vuelva y los nuevos vengan a conocerla. Estábamos encordando con una máquina Stringer, que es automática, es muy buena, nos sirvió para dar los primeros pasos, las seguimos teniendo en funcionamiento, pero hicimos una adquisición que es muy importante para que el señor acá, encargado de la encordadora. Se presentamos acá a Lucas, el encordador oficial. Buenas tardes. Haga desastre con esta maquinita, que es la Wilson Ballardo. Que bicho este, impresionante. Actualmente están encordando en 14 minutos, que es lo que más o menos los estándares dicen que tienen que cumplir. Bueno, tenemos una amplia variedad de cuerdas, digamos las mejores del mercado y tenemos todos los accesorios nacionales e importados que nos proveen las empresas acá de Argentina. Bauer, Wilson, Head. Pero me quiero detener un poco acá porque claro, ya que los jugadores nos tratamos como profesionales, quiero que vean esto, lo que es una máquina realmente profesional, la cual se usa para el circuito profesional. Exactamente. Recuerdas un poquito, Lucas. Bueno, acá, como podrás ver, tenés reconocimiento del encordador, está grabado cada uno, se te pone a la estatura que fijaste de acuerdo a tu altura, para tensar las cuerdas verticales, para tensar las cuerdas horizontales, una tensión especial para el nudo final, porque siempre en la última cuerda hay un poco de pérdida de tensión. Tienes la función también de pre-stretching, que es para aquel jugador que va a pasar un tiempo sin utilizar la raqueta, lo que hace es apuntar más la tensión en la raqueta. Buenísimo. Sí, sí, sí. La verdad, una amplia variedad. Lo que tiene esta máquina, aparte de todas las virtudes de acomodarse la máquina al encordador, es la facilidad que tiene en todas las pinzas de agarre, en la facilidad de la fijación de la raqueta, ahí tenemos un freno de mano para que no se mueva, pero esto el encordador lo gira todo el tiempo con una facilidad que le permite ahorrar tiempo, cuando pasa la cuerda, automáticamente tocando acá, encorda y se retrae para que no haya que tocar otro botón, sino que con la misma cuerda, en el mismo movimiento y no se pierde tiempo. Realmente es... Se gana en tiempo y aparte la raqueta está perfectamente calibrada. Sí, sí, con la mayor calidad no hay pérdida de tensión y la Vallardo es, digamos, la Ferrari de los autos en la que hay máquinas de encordador. Bueno, la verdad que te agradezco mucho, Guido, Lucas, excelente. El tema de la casa de deporte, yo quiero decirle a todos los amantes del tenis, a toda la comunidad de circuito, que tranquilamente pueden pasar por acá, por la casa de deportes de Guido, y utilizar todos sus productos, comprar sus productos y utilizar la máquina de encordar, que es última generación en el mundo del tenis, o sea que todos por acá, por Echeverría, 4, 9, 4, 5, ¿no, Guido? Exactamente, 4, 9, 4, 5, y desde ya tienen todos un 10% de descuento en lo que es cuerdas y un 10% en todo lo que es indumentaria y accesorios, raquetas y demás. Así que los esperamos. Bueno, muchas gracias, Guido. Para nada.